Te juro que te amo Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas, muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora llorando ¿Más por qué lloras? Si es que tú volverás Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Y mi sentimiento Me quedas tú Me quedas tú Dice a mi Dice a mi Y no me estás gritando, el tren está partiendo No me escucharás, que falta tú me harás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento, me quedas tú Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento, me quedas tú Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás